No vale la pena seguir escondidas solo por tener tus besos A riesgar mi alma que en vivo vacía un boleto sin regreso No vale la pena seguir mintiéndole a mi soledad No vale la pena buscar recuerdos que no volverán No vale la pena olvidar al corazón y que no vuelva No vale la pena revivir historias, sueños que se lleven el viento Me inventé perdida, vuelve hasta la esquina de tu corazón desierto Nada es eterno No vale la pena no seguir mintiéndole a mi soledad No vale la pena no buscar recuerdos que no volverán No vale la pena no vivir la pena que nos trae dolor No vale la pena no con el río que llevo a tu amor Es la pena que me engaña y me hace retroceder Y no puedo, no debo seguir esa sombra No vale la pena que nos trae dolor No vale la pena que nos trae dolor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!